Por el motivo de la visita de hoy venimos a la zona de Las Manchas, una zona muy afectada por la ceniza del volcán para ver cómo está terminando esta vendimia este año en La Palma, que se prevé que sea buena a pesar de todas las circunstancias. Nos encontramos en las bodegas tamancas, que es una de las que más ha sufrido por todos los problemas de la ceniza y por los cortes en los accesos a la carretera y por tanto, bueno, yo creo que han hecho un trabajo extraordinario para sacar toda la, por un lado, la vendimia este año, pero también los vinos del año pasado que salieron perfectamente a pesar de todas las limitaciones. Es verdad que este año ha sido muy difícil, es verdad también que este sector está siendo muy complejo. Hicimos hace dos años un diagnóstico de la viticultura en Canarias porque somos conscientes de que hay un retroceso en la superficie cultivada de viña, por tanto, hemos hecho algunas acciones ya. Por ejemplo, hemos mejorado las ayudas del POSE y a la superficie de viñedo en un 40% desde que entramos en la consejería. Ahora están ya sobre los 2.500 euros por hectárea. También hemos arreglado algunas infraestructuras, por ejemplo, la pista del Tión en Fuencaliente está prácticamente terminada, que es una pista de acceso a una zona alta de Fuencaliente donde hay parcelas de viñedo y que está en muy malas condiciones. Y también estamos preocupados por la sequía en el sector. El viñedo es siempre un cultivo de secano, pero los últimos años han sido de sequías muy duras. En enero tenemos previsto empezar una obra de riego en Las Machuqueras, en la zona de Fuencaliente, en la zona cercana al volcán de San Antonio, que es una zona de alto valor enológico y que ha sufrido enormemente la sequía estos últimos años con cepas centenarias, algunas se han perdido. Por tanto, estamos haciendo ese esfuerzo de la consejería de poder mejorar los regadíos también en las zonas de viñedo.